Serán mi amor, para todos los pueblos del Perú y América, con el sonido de... Toda mi vida serás tú, la que tienes que ser mi amor, seré tu amante corazón, eres mi reina y dulce amor Siempre cantando me pongo, siempre me quieres dímelo, vamos juntos mi cielo, cantando esta mi canción Tú eres amorcito, tú eres corazón, eres para mí, linda muchachita Pronto seremos felices, cantando alegremente, este río es para ti, a la mala de mi ser Pronto seremos felices, cantando alegremente, este río es para ti, a la mala de mi ser Toda mi vida serás tú, la que tienes que ser mi amor, seré tu amante corazón, Eres mi reina y dulce amor, siempre cantando me pongo, siempre me quieres dímelo, vamos juntos mi cielo, cantando esta mi canción Tú eres amorcito, tú eres corazón, eres para mí, linda muchachita, pronto seremos felices, cantando alegremente, este río es para ti, a la mala de mi ser Pronto seremos felices, cantando alegremente, este río es para ti, a la mala de mi ser Pronto seremos felices, cantando alegremente, este río es para ti, a la mala de mi ser ¡Suscríbete al canal!